hola qué tal amigos de jorjito carvajal cómo están bienvenidos sean a este vídeo que el día de hoy les hago desde shinjuku en tokio japón y bueno el día de hoy quiero decirles que ya me salí de aquel mugrero que está clandestino y muy extraño que es de antros y de lugarcitos gay dicen aquí pero el día de hoy me vine para acá que fíjense cómo cambió la situación estamos hablando de diferencia tres calles tres calles a la derecha tengo y vean aquí qué diferencia ya ya los edificios las cosas la iluminación la gente y sigue siendo finalmente el barrio gay de shinjuku aquí miren por ejemplo pueden venir de antro pueden venir a un restaurante pueden venir de compras o si quieren por ejemplo en este lugar de aquí atrasito aquí ahí pueden venir con su pareja o con el liga que tengan o con lo que sea pueden venir a estar en el internet pero cómodamente que tienen salitas y tienen cosas muy muy cómodas muy nice o pueden jugar golf de este que es adiós es eso que dieron es el metro pueden jugar golf de este que es a través de el internet pues que es simulador es un simula simulador de golf ahí lo pueden jugar o pueden cenar o pueden también jugar otro tipo de juegos que son a base de simuladores está bien padre se la pueden pasar a gusto a gusto también aquí aquí por ejemplo miren las son son tiendas está bonito allá miren atrás atrás hito vean la diferencia nada más ya no se ve todo abandonado oscuro tenebroso ya no se ve nada de esto para ya es caminar ese encontrar lo mismo absolutamente lo mismo por todos lados van a encontrar que son tiendas que son restaurantes que son bares que son las famosas saunas no las saunas o los vapores para que se metan ahí a bañar con los japonesitos no aquí este es un molde que se llama de su company miren esta hay gimnasia también 24 horas aquí en esta área para los que les gusta ya sea hacer ejercicio o venirse a ligar porque también hay las mañosas que vienen nada más a ligar que ejercicio en ejercicio vienen de ligue entonces también está está eso miren ahorita les voy a enseñar otras partes están aquí la cosa nada más es de que muchas veces los lugares están completamente en japonés toda su publicidad toda su información todo lo tienen en japonés es el pequeño problema que a veces hay pero algunos pues el porcentaje yo creo que el 50 por ciento y 50 tienen en japonés y 50 por ciento lo tienen también en inglés miren aquí ya vieron qué bonito está miren atrás la pantallisima que tienen ahí enorme de las tiendas también si me volteo bueno pues acá es otro 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 rollo otras cosas todo tipo de tiendas todo tipo de lugares de verdad vale muchísimo muchísimo la pena venir aquí está bien bonito pero de este lado ya les dije no vayan para el otro lado donde está de veras para llorar miren aquí hay un callejoncito también muy transitado y les digo además hay para todos los bolsillos no forzosamente tienes que gastar un dineral hay para todos los bolsillos este es un pequeño pequeño mol ya vieron y aquí bueno pues se pueden encontrar hombres pueden encontrar mujeres pueden encontrar lo que se les dé la gana sin arriesgarse a estar en lugares que están pues tan oscuros tan tan extraños porque aparte debo decirles que se acuerdan que en el otro vídeo yo les mostré una sex shop una sex shop que era muy chiquita que estaba justo al lado de donde vendían calzones bueno pues ya después descubrí que resulta con que en plena sex shop van a creer ustedes que los japones y yo fumando piedra ahí estaban a lo descarado no 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 que cosas más feas no eso no está bien pero bueno miren acá atrás de mí para las hermanas que son coquetas es ese es el lugar de cuadritos aquí aquí que tiene cuadritos de colores es beauty cosmetic que ahí venden muchos todos los productos todos los productos para la belleza desde para limpiarte la cara para maquillarte para sacarte las las manchitas sacarte las acnes es todo 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 lo que se imaginen o para el cabello para todo el cuerpo absolutamente ahí venden todas las las marcas muy buenas y no están no están nada caras son de muy buena calidad obviamente entonces porque quiero decirles que aquí en japón eso cuidan mucho es la piel la belleza que esté bueno pues a veces no se nota pero es la verdad si la cuidan entonces aquí en japón hay muchísimas tiendas que tienen que ver con belleza muchas de verdad y este vuelvo a decirles de todas las marcas de todos los precios pero me dicen que aunque sean de las más baratitas funcionan y se calan muy muy bien así que voy a pasar a comprar unas porque si me hacen bastante bastante faltita verdad pero les voy a enseñar aquí otra parte de la calle miren qué bonita el pantalla no no que les decía hace rato miren qué bonito vean qué enorme de buena publicidad acá se oye mucha música allá está gucci miren por ejemplo armani está en la otra calle también aquí por aquí está por aquí está por aquí está bueno en fin aquí en en chico en esta área pueden encontrar absolutamente todo lo que ustedes quieran todo de todos los precios todo para ligar todo para el amor todo para la la comunidad gay todo absolutamente muy bien muy bien hecho y con mucho respeto para todos y pues muy al estilo japonés porque eso sí si quieren encontrar un gran toto de muerto tiene y de bello en pecho pues va a estar cánico aquí no lo van a encontrar pero para los que les gusten flaquitos este pues así ya saben discretitos pues aquí aquí los encuentran en japón sale voy a darles una vueltita por los lugares más más bonitos de aquí de shijuku y espero que les guste como me ha gustado a mí y que vengan pronto porque vale mucho la pena darse una vueltita por estas por estas hermosas calles de tokio les mando besitos muchísimas gracias por conectarse mi nombre es jorge carvajal y los espero nuevamente en otro vídeo de aquí de jorge carvajal besitos baba allí terminen de ver todo esto que hay en shijuku en tokio gracias y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!